hola chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es daily si eres nueva por aquí y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas en este botoncito de aquí y si te gusta este vídeo que me des esos deditos arriba y en el día de hoy chicas les tengo una receta súper pero súper fantabulosa esto es un tratamiento profundo que lo puedes utilizar de dos maneras lo puedes utilizar como prepú si tu cabello es de graso anormal y si tu cabello estás súper seco pues lo puedes utilizar después del champú de cualquier manera como este es un tratamiento que está bien cargadito de aceite yo te recomiendo a que preste atención a cómo tu cabello reacciona con él si tú notas que el cabello te quedó muy grasoso y lo usaste después del champú y antes del acondicionador y del desengredado pues yo te recomiendo que lo utilices como prepú y así viceversa ya saben como siempre les digo que presten muchísima atención a cómo su cabello en particular reacciona para este tratamiento necesitarás aceite de coco aceite de semilla de uva aceite esencial de romero aceite esencial de naranja medidores un envase para almacenar y un batidor vamos a comenzar poniendo en un bol grande una taza de aceite de coco y un tercio taza de aceite de semilla de uva vas a agregar 12 gotas de aceite esencial de romero y 12 gotas de tu esencia favorita yo estoy utilizando esencia de naranja luego vamos a batir por aproximadamente dos minutos como el clima está muy caluroso y para hacer más fácil este proceso yo lo que hice chicas fue poner mi mezcla en la nevera por aproximadamente un minuto esto hace que el batido sea menos regueroso y que tenga la consistencia deseada luego seguí batiendo por aproximadamente dos minutos más hasta con seguir una consistencia cremosa verter en un envase con tapa este es un envase reciclado de un producto que ya utilicé y entonces lo voy a poner en la nevera y esto lo voy a hacer porque quiero que mi tratamiento tenga una consistencia espumosa y hace bastante calor en este momento chicas lo estoy aplicando como prepú y particularmente a mí este tipo de tratamiento me gusta mucho como prepú pero como les dije ustedes vayan jugando y vean cómo le conviene mejor también me gusta mucho aplicarlo en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento mientras aplicó este prepú de aceite es el momento idóneo e ideal para sacar cualquier nudito o cabellito que se haya quedado ahí por esto de que uno pierde 100 hebras al día y como no me peino pues todas se van quedando ahí dejar por aproximadamente 30 minutos y lavar como de costumbre esta es la consistencia que tuvo mi tratamiento intensivo esta cremita chicas también es súper fantabulosa para estos codos rodillas y manos resecas cada vez que yo hago un tratamiento o una mascarilla de este estilo ustedes siempre me pregunta que si pueden utilizar otros tipos de aceites o de ingredientes y la respuesta siempre va a ser sí aunque no vas a obtener el mismo resultado si tú modificas los ingredientes pero de seguro que de igual manera tu mezcla va a ser súper súper chula y si es así si tú haces alguna modificación pues yo te invito a que me la dejes en los comentarios y así yo puedo tratarla también espero que les haya gustado este vídeo si fue así por favor no olviden dejarme sus comentarios y compartirlo con sus amigas si quieren ver el vídeo anterior simplemente hagan clic aquí si quieren ver más tratamientos naturales como este hagan clic aquí y si quieren suscribirte a mi canal aquí 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 gracias por la visita nos vemos en la próxima besote chao